Es verdad, es verdad. Ese día todos quedaron maravillados, la selección, la selección. Yo no puedo quedar contento. Si a mi equipo le llegaron 15, 16 veces, le tuvieron 5, 6 oportunidades clarísimas de haber marcado, yo no puedo estar contento ni puedo estar feliz cuando el gran problema que tenemos es en la parte alta, en la ofensiva, y tenemos un par de delanteros que el técnico no los llama y que sigue insistiendo y que creo que va a morir con la idea de él. La verdad que no. Parece que el técnico está resignado, sabe que contra Brasil nos vamos a ir a esconder y que aquí en Argentina algún chumbazo de afuera del área nos puede salvar. Pero, la verdad, hay mucha gente que está tranquila, yo no estoy tranquilo. Pues no vi ese equipo que suba por izquierda, que baje, que tenga, que tenga posición. La verdad que no. No quiero hablar ni el tema ese, ¿no? Bueno, esto es...